En esta entrega de opiniones conoceremos la historia, la trayectoria profesional de Jorge Subero Iza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Junta Central Electoral, abogado de larga data en ejercicio, además docente, académico e intelectual dominicano. Así que espero que aprovechen muchísimo de esta entrega de opiniones y como siempre les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like a nuestro contenido y por supuesto que compartan el contenido y activen la campanita de notificaciones. Bueno, como les decía, tenemos el privilegio de recibir nuevamente en opiniones y ahora en esta temporada especial a don Jorge Subero Iza, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, le correspondió liderar un momento muy estelar del sistema de justicia con las reformas al sistema que se iniciaron a partir del año 1997. También fue presidente de la Junta Central Electoral, ha sido desarrollador, digamos así, de varias escuelas de derecho de importantes universidades de nuestro país. Con nosotros recibimos con mucho placer y entusiasmo a don Jorge Subero Iza. Don Jorge, buenas noches. Siempre es un gran privilegio recibirle en opiniones. Bienvenido. Gracias, Lenny, por la invitación otra vez. Siempre agradecida de su receptividad. Bueno, vamos a conversar en esta ocasión sobre su vida, su trayectoria, sus planes a futuro y sus opiniones sobre temas de interés de actualidad. Y lo primero, y quizás usted dirá, pero no me habían preguntado sobre eso. Y siempre la infancia y la adolescencia marcan la vida de un ser humano, su desarrollo y su etapa de adultos. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué anécdota pudiera participarle a nuestra audiencia para conocer un poco más de usted de sus años de infancia y de adolescencia? Mire, mis años de infancia son bastante curiosos porque, a pesar de que yo nací el 9 de marzo del año 1947 en San José de Ocoa, ingresé a la escuela primaria, tuve que esperar cumplir seis años para poder ingresar porque en esa época no se podía ingresar. Estaba prohibido que los muchachos ingresaran a la escuela antes de los seis años. O sea que yo ingresé en Ocoa a la escuela a esa edad. Pero, dos o tres años después, mis padres por muchísimas razones se fueron, se vivieron obligados a emigrar a un pueblo, a un pueblo no, a un campo que en esa época pertenecía a San José de Ocoa. Hoy la gente los conoce como los cacaos de San Cristóbal, pero realmente cuando nosotros llegamos se llamaba el cacao. De ahí nos fuimos más arriba todavía a una sección que se llamaba los mineros. Los mineros también pertenecían a Ocoa. Y hay un dato muy importante porque también hace énfasis en que uno pertenecía a Ocoa. Bueno, porque en esa época los límites territoriales de la provincia de San Cristóbal y de Ocoa eran totalmente distintos. Por ejemplo, en ese afán que tuvo Trujillo de que San Cristóbal se convirtiera en la provincia más grande, donde cambió los límites territoriales y el río Nizao, que era el límite de Ocoa, se cambió. Y cuando nosotros llegamos pertenecíamos, nos mudamos a un mismo territorio, pero años después pasó a San Cristóbal. Yo terminé de alfabetizarme en la escuela rural de los mineros en San Cristóbal. Tres hermanos de padre y madre, dos hembra y yo que es el varón, nos alfabetizamos ahí. Hasta que mi madre se dio cuenta de que principalmente para las dos hembras no era el mejor ambiente y decidió que teníamos que irnos de ahí, de los mineros. Bueno, pero ¿dónde se van a llevar? Retornar a Ocoa, pero mi mamá decía, yo no voy a abandonar a mi marido. Mi madre era la mayor de 11 hermanos y su papá murió muy joven y ella y su mamá tuvieron que hacerse cargo de los 10 hermanos de tarde. Entonces, el salir de ella de Ocoa para nosotros y no los mineros realmente fue un trauma familiar muy grande, pero se superó. Pero quizás yo siempre con el tiempo, y ahora que acabo de cumplir el pasado día 9, 77 años. Muchas felicidades. Gracias. Que Dios le dé larga vida, con salud y muchas felicidades. Reflexionaba y le contaba yo a mis hijos que si trauma fue a mi madre salir de Ocoa para irse a los mineros, el trauma de ella mayor fue que en beneficio de sus hijos nos enviaron de nuevo a Ocoa para los tres. El más grande era yo. Sí, los padres. Sí, los padres. Ellos se quedaron en los mineros. Ellos se quedaron. El más grande era yo, que tenía 10 años. Y fueron a vivir de nuevo Ocoa con los abuelos. Y había un problema, que quién se iba a encargar de tres muchachos, tres niños. Entonces nos repartieron en tres casas diferentes, de diferentes tíos. Por ejemplo, yo me crié y ahí quiero poner énfasis porque lo que yo soy hoy se lo debo a ella, que en paz descanse y yo la tengo en gloria, a mi tía Titina. Ella me formó, me crió y las otras dos hermanas se repartieron en diferentes... ¿Era abogada su tía Titina? No, ella era farmacéutica y de las primeras farmacéuticas del país, pero nunca ejerció la profesión. ¿Y de dónde surge entonces ese interés y su vocación por las ciencias jurídicas, el ejercicio del derecho, la lectura? Bueno, mire, esa es una etapa muy interesante porque en Ocoa, como yo metí a Titina, tenía una formación... Bueno, ya tenía Titina en el 64, hay que colocarse lo que era Ocoa en los años 59, 60, por ahí. Yo recuerdo cuando la invasión de Constanza, Memón Esterondo, como Constanza está tan cerca de Ocoa, había un movimiento muy intenso en Ocoa. Bueno, esa tía Titina en el 64 ya conocía medio mundo porque había una tía que estaba muy bien económicamente que vivía aquí en la capital y se la llevó a conocer prácticamente medio mundo. Y ella me inculcó el asunto de la lectura. Tanto es así que teniendo yo 14 o 15 años, yo conocía prácticamente todas las obras de José Ingeniero, de Vargas Vila. El boom latinoamericano con García Márquez, con Pablo Neruda, con Mario Benedetti, y con todos esos grandes escritores. Nosotros vivimos y teníamos una especie de círculo de estudios. O sea, nosotros nos reuníamos 8 o 10 muchachos de esa edad y estudiábamos todos. De ahí nació mi vocación. Pero jamás pensé yo que iba a estudiar Derecho porque mi padre jamás ni quería saber de los abogados ni mucho menos de la justicia, no quería. ¿Y eso es eso por qué? En un contexto donde usted, si evaluamos su edad, usted se desarrolló su infancia en los tiempos de la dictadura de Trujillo. Entonces, había una tendencia también, quizás por temor, ¿no? A que tuvieran represalia con ustedes como jóvenes estudiando Derecho. No, yo creo que no. Lo que pasa es que mi papá tenía una mala opinión de los abogados. Y no le gustaba más. Y yo recuerdo que ya yo, cuando vine a inscribirme en la universidad, o que posiblemente ya estuviera en el primer año, fuimos, él era muy amigo de don Ernesto Vitiene, y me dijo, ven para llevarte a un sitio de unos amigos. Y don Ernesto me preguntó que estaba estudiando. Yo le dije, ¿qué Derecho? Y me dijo, tú no pudiste buscar otra cosa. O sea, no había una buena opinión, no era favorable para el estudio. Pero una situación muy especial, muy especial, me llevó a mí, que en esa época, en la UAS, en esa época en la UAS, solamente había lo que se llamaba el Colegio Universitario de Estudios Generales, el CUE, que después se convirtió en colegio universitario, que era una especie de filtro de que aquellas deficiencias con que venían los estudiantes de la secundaria podían complementarse en un año en el colegio universitario y se daban todas las materias. Derecho no abarcaba eso. Entonces, se sustituyó eso por un jurado de admisión. Y yo relataba los otros días que cuando yo me inscribí en la UAS, en el 64, había un jurado de admisión, y recuerdo perfectamente el nombre de los tres jurados, que eran Don Betillo Alfaldurán, Hugo Tolentino Dí, y Almanzor González Canahuate, que todavía están vivos. Entonces, ahí ingresé yo a la UAS, y ahí comenzó, ¿por qué yo estudié Derecho? Por vocación no fue. Yo creo que realmente, como no podía, la ilusión de la familia y mi era estudiar Ingeniería, porque en los uberos, la tradición era que los uberos estudiaban Ingeniería. Ingeniería Civil. Y en esa época, había cinco o seis ingenieros en la familia, y todo el mundo quería que estudiara yo. Pero estudié Derecho, y hoy en día puedo confesar que no me arrepiento. Qué bien, y si hubiese tenido la oportunidad de estudiar otra carrera, por decisión propia, no por, digamos que por una situación o motivación familiar, luego de sus años como abogado, mira, yo pude haber sido un buen arquitecto, por ejemplo. ¿Lo ha pensado alguna vez? No, en arquitecto no. No, es un ejemplo. O sea, ¿qué le hubiese gustado, o qué hubiese elegido de no haber estudiado Derecho? Mire, yo me estaba inclinando, y por poco, por poco me inscribo. En esa época estaba comenzando AP, era la acción, proeducación. Proeducación y cultura. Y yo recuerdo que yo escribí, me mandaron incluso todos los programas, y que ese estaba, pero eso estaba en cierne todavía. Yo estuve muy tentado en estudiar sociología. Yo estaba muy cerca, quizás por las lecturas mías, yo estaba muy cerca de las ciencias sociales. Bueno, gracias a Dios, porque nos hubiésemos perdido de un gran presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, que por cierto, leyendo su biografía, usted ha sido el primer, o fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, en aquel entonces, ¿verdad? Para el año 1997, luego de aquel famoso pacto político del 94, que tuvo también como uno de sus resultados, la motivación hacia una reforma judicial, que le tocó liderar también a usted como presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué importancia y qué diferencia marca el hecho de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su presidente sean electos por un Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué marcó esto antes y después? Bueno, hay que recordar la situación que se vivía, que vivía la judicatura y la clase jurídica. Yo tenía ya, yo me gradué, yo cumplo el 25 de este mes de marzo, yo cumplo 54 años de ejercicio profesional. Yo me gradué el 25 de marzo del año 1970. Y desde que salí de la universidad, fue con la toga. Ahora, debo dar un dato muy importante que a veces yo lo digo por lo curioso que puede ser. Mi decreto de ese cuarto para ejercer la profesión de abogado me lo otorgó Luis Manuel Ruiz Tejada. Ruiz Tejada, que fue presidente presidente de la República porque Baraguer, que era presidente y Augusto Lora, que era vicepresidente, pactaron en que iban a tomarse 30 días de licencia, uno en la presidencia y otro en la vicepresidencia. Entonces, le correspondió al licenciado Luis Tejada asumir como presidente de la Suprema, asumir la primera magistratura de la nación y fue presidente por 30 días. En ese laxo de tiempo yo había solicitado mi S4 y él es y él es quien me lo da. Luego de ese dato curioso, como yo ejercía la profesión y lo ejercía intensamente, yo sabía las necesidades de la justicia, pero yo jamás pensé ni tenía las condiciones para ser juez. Yo incluso, después de estar en la Suprema Corte de Justicia, yo dije que yo era un juez silvestre, que yo era un juez que aparecía en cualquier terreno, podía aparecer. Pero la situación realmente, porque como los jueces todos, desde el juez de Paz hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo nombraba el Senado de la República, había muchos compromisos de tipo político que permeaban evidentemente en el sistema de justicia. O sea, estaba totalmente desacreditado. La misma Suprema Corte de Justicia, a pesar de que estaba presidida por gente muy honorable, muy seria, hay que decirlo, pero ya estaban cansados y además se habían muerto, no tenían el cuoro establecido, se habían muerto, yo recuerdo que en 15 días se murieron dos. O sea, estaba muy desgastada la administración de justicia. El presidente Leonel Fernández se percató de eso porque él y yo siempre hablábamos tiempo después y yo le decía que él en ese primer pedido pensaba más como abogado que como presidente de la República porque era el abogado de oficio cuando se fue candidato, entonces conocía los problemas de la justicia y él se percató de que faltaba un liderazgo para dirigir el proceso de reforma judicial. Entonces, de ahí es que nace la idea del comisionado de apoyo a las reformas judiciales que lo preside Franklin Almeida Ranciero. Franklin Almeida desempeñó un papel extraordinario que yo lo reconozco en el día de hoy, lo apoyé siempre desde el principio y prácticamente funcionó ese comisionado como el gran respaldo a la administración de justicia. De ahí nace la idea de modificar los códigos y eso. Entonces, en esa situación ¿por qué se produce ese cambio? Porque llegó el momento. Yo quiero decirle que quizás por primera vez en la República Dominicana de manera espontánea el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso se conjuga en sus intereses para que las cosas cambien, para que la administración de justicia cambie. De ahí es que surge ese movimiento. Pero, no puede perderse de vista y yo siempre vinculo dos, tres acontecimientos. La reforma a la Constitución del 94, la Junta Central Electoral del 94 en la Suprema Corte de Justicia del 97. Felizmente, yo estuve involucrado en los tres procesos porque en el 94 con la Constitución se modificó, realmente se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, pero se quedó ahí. Sin funciones. Sin funciones, sin nada, sin operar, sin poderse, es más, nunca se designó en el Congreso a los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, pero cuando Leonel toma, comienza el proceso, yo no quisiera que doña Milagros Ortiz Bos nos dejara sin que ella escribiera, porque ella fue una protagonista de primer orden en todo lo que ocurrió. En esa trilogía de procesos. En todo eso, en todo eso, principalmente con el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si usted ve hacia atrás, digamos que 94 a la fecha, estamos hablando de 30 años, ¿verdad? de 94, casi 40 años. Exacto. Entonces, los aportes principales de esos procesos, de la formación de ese Consejo Nacional de la Magistratura, esa pregunta, le voy a pedir el favor de que me la responda luego de esta pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Don Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y también de la Junta Central Electoral. ¿Por qué no? Porque solo se destaca la Suprema Corte de Justicia, pero entendible porque usted tuvo un accionar de más larga data, de más principalía y fue su último, digamos que su última función en el ámbito público. Le preguntaba antes de la pausa, ¿cuál ha sido el mayor impacto en el ámbito del Poder Judicial el hecho de la creación de este Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué tanto ha fortalecido nuestro sistema judicial y la integración de los miembros de este? Mire, fue un paso de avance tan extraordinario la creación del Consejo Nacional de la Magistratura que a nivel internacional fue considerado como el modelo de reforma judicial de la República Dominicana. Por eso es que todos los organismos de cooperación internacional se volcaron en recursos económicos y en apoyo logístico al Poder Judicial de la República Dominicana. El mismo acuerdo el empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo de 40 millones de dólares que se consiguió para la jurisdicción inmobiliaria no hubiera sido posible si no hubiera habido ese clima de transformación. Ha sido, quizá la pregunta podría ser, ¿realmente ha sido beneficioso el cambio de que el Congreso o que el Senado específicamente el Senado de la República saliera de escena y que se creara el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, yo creo que sí. Porque lo que ocurría anteriormente era que cada senador en cada provincia escogía a los jueces de su conveniencia. Entonces, obviamente, hay que saber el peso de los favores para al momento que el otro vaya a reclamarle a pasar de factura por ese... definitivamente. En ese primer Consejo Nacional de la Magistratura realmente eran políticos porque yo siempre he dicho que no hay posibilidad alguna de que los jueces de las altas cortes en ningún país del mundo puedan ser designados que no sea con influencia política. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia independiente, ¿esto es posible? Sí, pero cuando hablamos de la justicia independiente queremos decir que no llevar la política a la toma de decisiones. Yo le puedo decir, por ejemplo, todo el mundo sabe, no es un secreto, hay dos razones por las cuales yo llegué a la Suprema Corte de Justicia y es una pregunta que casi nunca me la formulan. Quizás uno entiende que me puedo ofender. No, ¿cómo llego yo a la Suprema? Yo no pensaba nada. Yo era un abogado exitoso no solamente en la parte académica sino en el ejercicio profesional y me iba muy bien. Pero, un día me llama un amigo y me dice, mira, tú acabas mucho, escribes mucho, criticas mucho, yo creo que ya tú debes de tomar partido en uno u otro sentido. ¿De qué se trata? Mira, estamos conformando, ya se reformó la Constitución del 94, estamos conformando una Junta Central Electoral y queremos que sea lo más independiente posible porque la anterior fue totalmente política. Y lo que queremos es que los votos se cuenten correctamente. Tú estás dispuesto a ser miembro de la Junta Central Electoral, perfecto. A Balaguer le hablan de mí y Balaguer dice, pero él tiene que ser el presidente de la Junta Central Electoral. Había algunas resistencias de otros sectores porque entendían que los uberos, porque el único uberos que se conocía aquí era mi primo Marco Uberos, que había sido ministro, secretario en esa época de Obras Públicas y después administrador. ¿Todo lo entendían reformistas? Reformistas. Lo ligaban mucho y me ligaban por vía de consecuencia a mí. Yo a Balaguer lo vi dos veces en mi vida, una vez siendo yo presidente del colegio de notarios y en otra ocasión no recuerdo. Entonces, hubo mucha discusión con ese, se discutió mucho el tema y yo recuerdo que un senador amigo me llamó a mi casa como a las 11 de la noche y me dice, mira fulano, hay un tranque, estamos aquí reunidos y tenemos que decidir el asunto de la Junta. Se están, Balaguer entiende que debes ser tú y lo peor es que yo no he pedido ninguna posición. Me dice, pues tú puedes ser suplente. Bueno, depende de quién y qué posición. Mira, hemos pensado en César Estrella Sádala. Tú podrías ser suplente de César Estrella Sádala. Pero claro, pues si yo conozco a César, perfecto y así yo... Se lleva muy bien. Llevo muy bien y yo sé que es una posición que... Y acepté. Entonces, por eso es que en el año 94 nos juramentan a nosotros en la Junta Central Electoral y nos reunimos todos, los suplentes, cada uno eran cinco. Con los titulares. Con los titulares. pero ahí de César dijo, yo voy a estar dos años. Jorge, prepárate que tú bajas. Y así entonces llega usted como presidente. Entonces llego yo cuando se va a César, yo estoy en la Suprema. Pero ya yo estando, estoy en la Junta, cuando yo estando en la Junta comienza el movimiento, el segundo proceso consecuencia de la reforma constitucional del 94, que era la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero vamos a ver. Yo recuerdo que Finjo y algunas otras organizaciones de la sociedad civil produjeron un programa en vivo de debate de los que eran candidatos para integrar la Suprema Corte de Justicia. En la revista Rumbo habían hecho una encuesta de quiénes iban los candidatos y yo encabezaba con el número uno. Pero no porque usted había presentado una propuesta, una solicitud de... No. Yo había enviado incluso una carta que no me tomaran en cuenta porque Peña Gómez le habían dado una idea de que yo era reformista y Peña dio una declaración en Chile objetándome a mí para la Junta Central Electoral. Entonces, en base de eso yo decía, bueno, si no soy confiable en la Junta Central Electoral tampoco lo voy a hacer para la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, ¿cómo se da ese proceso de usted llegar a la Suprema Corte de Justicia? Porque mucha gente le habla a Peña y dice, no, tú te he equivocado. Tiene una persona así, así. Peña dice, no, pero yo no tengo ningún conveniente. A mí me han dicho que realmente es buen abogado. Lo que yo tengo miedo es a la contaminación política, pero no tengo ningún conveniente en la Junta Central en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se allanó ese primer camino. ¿Y con Leonel qué cercanía tenía usted con el expresidente? A Leonel lo conocía yo en el ejercicio de la profesión y además, ya en campaña, me encontré fortuitamente en casa de unos amigos con él. Pero debo de hablar de ese dato, de ese dato muy preciso. y es que el único, yo fui eleito en unanimidad o creo como juez, pero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leonel Fernández no votó por mí. Ahora, el que no haya votado por mí, eso no significa en ningún momento, en una circunstancia que no me apoyara, incluso dos días después de la juramentación o de haber sido escogido por el Consejo, la primera comunicación que yo recibo es una tarjeta de Leonel Fernández como presidente de la República y una fotografía que salió en el listing diario con un reportaje que Tulio Navarrete, el periodista cubano que vivía aquí mucho tiempo, me hizo un reportaje y Leonel me lo mandó. Y mantuvimos una relación extraordinaria, mejor en el campo personal que en el campo institucional. Muy bien, esa reforma don Zubero sin lugar a duda transformó de manera muy positiva nuestro sistema judicial, de hecho hemos conversado en otras ocasiones en este espacio sobre los aportes de esa reforma del sistema judicial que usted le tocó liderar y todo lo que ha significado, pero no cree usted que ya esa primera reforma que vivimos agotó ya su ciclo, hoy en día la misma sociedad dominicana y el propio sistema de justicia enfrentan nuevos desafíos, ¿cree usted que es momento de implementar nuevas reformas en el ámbito judicial? No hay duda que se agotó, fue un gran logro en el 97 porque esa Suprema Corte de Justicia nació con una legitimidad increíble, el respaldo de los empresarios, de las iglesias, del poder político, de todos los poderes fácticos, de la sociedad civil, o sea, nació y eso nos permitió a nosotros dar paso muy importante, yo quiero que usted sepa que nosotros sometimos a evaluación a todos los jueces del país, a todos, nosotros amanecimos, nosotros dijimos, no hay jueces a menos que se sometan a un proceso de evaluación, por fortuna no todos los jueces anteriores como yo decía eran malos, el 30 o 35% de los jueces anteriores fueron ratificados, incluyendo el caso de Miriam Germán, por ejemplo, Miriam Germán cuando nosotros llegamos a la Suprema la encontramos y yo postulaba mucho en la cámara que ella presidía que era la primera cámara penal de Juárez Permanentals aquí del distrito y se ratificó y después se ascendió, o sea, ese proceso se agotó, porque la gente lo que quería era una nueva imagen de la justicia independiente, usted me preguntaba ¿era posible una justicia independiente? Sí, porque yo he dicho que los jueces que hacen las cosas malas ahora lo hacen porque son unos sinvergüenza, porque no tienen ninguna razón de ser, porque la posición que tienen no se la deben a nadie, me refiero a los jueces de abajo, no a los jueces de las altas cortes, porque todos los jueces de las altas cortes han llegado porque de una manera o de otra han obtenido respaldo de la clase política, no hay duda en eso, aquí en cualquier tema, pero ya la gente me decía el primero que se dio cuenta de que estábamos acotados, de que la gente se cansó ya, me decían la gente sí, ustedes son muy independientes tener una justicia independiente, sí, pero sigue siendo mala, cara, lenta, o sea, ¿qué nos interesa? Hemos quedado un poco retrasados, vemos otros sistemas, por ejemplo, en España, donde la firma digital y otro tipo de automatizaciones y avances junto con la tecnología permiten un ejercicio más dinámico, por ejemplo, un abogado en ejercicio, yo lo sufrí bastante, usted llega a una audiencia, el rol de audiencia, le toca el 35, usted tiene que permanecer allí el día completo hasta que le toque su rol de audiencia, salvo aquellos jueces que tienen una mejor administración procesal de los tiempos, conocen los casos que tienen cierta similitud, comunicación de documentos, etc., para agilizar, pero al margen de eso pudieran establecerse mejoras en ese sentido y le pregunto si estaría usted de acuerdo con que se pudieran automatizar y tecnificar aún más los procesos del sistema de justicia, evaluando también la experiencia en el proceso del confinamiento y la pandemia con la implementación por primera vez de las audiencias virtuales, por ejemplo. Sí, el primero que se percató de eso en el año 2007 fui yo siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, pronuncié el día 7 de enero del 2007 un discurso donde yo decía que ya la primera ola de reforma judicial que consistía en la independencia del Poder Judicial y eso se había logrado que faltaba la segunda ola que la gente se seguía quejando que era un mayor acceso a la justicia posteriormente un desayuno de finjo yo volví sobre el tema y ahí se desarrolló la gente se estaba cansando ya de lo que teníamos hoy en día por ejemplo eso que usted habla de la tecnología es un reconocimiento que tengo que hacer al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina y al equipo técnico que tiene se está por el camino en la tecnología ahora mismo se está hacia la virtualidad se está hacia el escritorio sin papel o sea la parte tecnológica es indiscutible que nosotros nos hemos montado en la tecnología en cuanto a administración de justicia pero la gente se sigue quejando de la lentitud de los tribunales la gente se sigue quejando de que no están recibiendo una buena administración de justicia hacia ahí es que tenemos que llegar o sea yo creo que la la gente todavía siente independientemente de la tecnología que no está satisfecha con la administración de justicia ahora yo no conozco un país en el mundo y yo conocí medio mundo yo no conozco un país en el mundo donde la gente esté satisfecha con su administración de justicia ni siquiera en los Estados Unidos o sea en ningún país del mundo pero hemos logrado avances la misma escuela nacional de la judicatura que fue una idea mía y que se creó mediante una resolución de la suprema corte de justicia antes de la ley de carrera judicial y se creó como escuela de la magistratura porque la idea original era que sirviera para el ministerio público y para los jueces hoy en día tienen que estar los estudiantes los que ingresan los que ingresan a la escuela tienen que agotar un proceso de uno o dos años y no le deben a nadie de formación en población y además que tienen que tener antes de ingresar hay que garantizar una posición como juez de paz o sea que yo creo con todo y todo hemos avanzado ahora lo que debemos de tratar es de despolitizar un poco más porque de una manera o de otra a nivel de las altas cortes a nivel de las altas cortes la mano política hoy en día está más presente que por ejemplo en el 97 nosotros sabemos todos los colonos hay nadie puede decir que la suprema corte de justicia en el 97 que cayó del cielo no, no, no todo el mundo sabe que yo fui a la suprema corte de justicia como presidente porque Joaquín Maraguer dijo él es que va todo el mundo sabe que fulano de tal fue porque Peñagó me dijo o dijo el otro o dijo el otro ahora yo meto la mano por todos y por cada uno de los jueces de la suprema corte del 97 con el trabajo que desempeñó con el trabajo y que nunca llevaron nunca llevaron la política y a qué se debe que en estos tiempos a diferencia claro ahora tenemos redes sociales hay una mayor democratización de la información pero a qué se debe que vemos muchos casos que todavía están en el curso de un proceso y hasta de una investigación que ya circulan en los medios de comunicación entonces cuando evaluamos esto con un debido proceso que puede estar pasando en ese sentido yo creo que ha habido falta de interés hay un aspecto que no quiero que lo vean como crítica sino como apoyo cuando se puso en vigencia el código procesal penal yo llamé mucho la atención de que el gran reto de la apuesta en vigencia del código iba a ser para el ministerio público porque la investigación le correspondía al ministerio público pero nunca se le ha dotado ni ahora ni antes de los recursos económicos y técnicos necesarios para que el ministerio público haga un papel un papel exitoso en la persecución del delito en la persecución del crimen principalmente cuando la prueba hoy en día es determinante como nunca prueba que tiene que ser con un con un elemento un elemento adicional muy importante que tiene que ser una prueba legalmente obtenida entonces ¿a quién le corresponde esa prueba de eso? al ministerio público entonces muchas veces el ministerio público y esto si va como crítica ahora va la crítica no es concebible que un expediente contenga 12 mil 14 mil páginas eso es porque ningún juez lo va a leer eso no es verdad imposible y si fuera un solo caso en el año completo pero no es verdad entonces muchas veces eso no es eficiente realmente no o sea debe de debe de aportarse más recursos económicos recursos técnicos con la finalidad de que el ministerio público haga un mejor papel es así bueno tenemos que hacer una nueva pausa ustedes reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía y ya que te suscribas a nuestro canal de youtube ya volvemos continuamos esta interesantísima conversación con el magistrado don jorge suberoiza porque es verdad bastante aporte como juez y yo creo que ese perfil ese don y ese ese respeto de un juez y más de su valía se mantiene de por vida yo quisiera preguntarle usted ha estudiado mucho muchas responsabilidades presidente del colegio de notarios de la junta central electoral de la suprema aparte de trabajar y estudiar que otra cosa usted hace para divertirse algún hobby como usted digamos que popularmente como vota el golpe con la suberoiza con la lectura me gusta mucho ir al cine por ejemplo mi esposo y yo si no nos vamos los sábados nosotros tenemos por norma desde que nos casamos todos los sábados nosotros salimos ah muy bien todos los sábados y baila con la doña y bailo todavía con la doña y que usted baila que usted baila los boleros tradicionales porque ya los de ahora no puedo los boleros pero hace mucho que no bailo si se supiera hace mucho que no mire hablando de baile y de boleros usted por lo que veo tiene un sentido de la música más clásica que le parece a usted el auge de todo este fenómeno urbano y como pudiera estar incidiendo en la formación de las nuevas generaciones de abogados de profesionales de todas las áreas pero también de nuestros jóvenes niños niñas y adolescentes bueno lo que pasa es que son expresiones populares y las expresiones populares es igual que la cultura en cada momento en cada época surgen movimientos que pueden ser buenos o pueden ser malos yo confieso con toda honestidad que yo no me atrevo a juzgar si lo que está ocurriendo ahora a nivel popular a nivel de música a nivel de redes sociales a nivel de programas de programas de radio de televisión de youtube yo no me atrevo a juzgar si son buenos o malos yo lo único que digo es que son diferentes a una época y quizás algo que yo no quisiera que estuviera ocurriendo pero no no me atrevo a calificarlo de que la música urbana sea buena o que son malos ahora los valores en la actualidad son mucho muy diferentes a los valores de nosotros definitivamente en ese mismo sentido estaría usted de acuerdo con la regulación de las redes sociales cree que es necesario ya ante el gran auge y desarrollo que tienen y que se visualiza que va a continuar creciendo y ganando espacios importantes en la sociedad si yo creo que si porque yo mantengo el criterio de que a pesar de lo que dice la constitución usted es libre de pensar lo que usted quiere piense lo que usted quiere de discutir usted quiere ahora usted no puede expresar ni difundir todo lo que usted piensa porque posiblemente caiga en un ilícito penal entonces yo creo que llegó la época de que se reglamente de una manera o de otra lo que se dice en la radio o en la televisión principalmente porque tenemos y los medios digitales y los medios digitales porque tenemos menores de edad muchachos que oyen expresiones que realmente todavía horripilan a los a los mayores de edad o sea yo estoy de acuerdo de que se se controle que de una manera o de otra se normatice muy bien hay otro tema que se mantiene en boga y es un momento muy oportuno a propósito de que en el próximo mes de mayo vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestras nuevas autoridades en el ámbito legislativo presidencial y vicepresidencial el tema del aborto y las causales don Jorge Subero cree que pudiera ser y desde su experiencia como abogado como juez pudiera ser posible estaría usted de acuerdo con que se excluya la discusión del tema del aborto con causales y esto pueda ser llevado a una ley especial para que podamos tener de una vez y por todas una ley un código penal moderno garantista que dé respuesta a las demandas y los desafíos que hoy tiene nuestro país en este sentido a mí me consultaron en una ocasión y yo manifesté que no le veía la razón por la cual el asunto del aborto tenga que estar contenido en el código penal que eso tiene que ser una ley aparte yo tengo una posición muy firme con respecto al aborto cuál es mi posición que es un asunto médico más que un asunto moral que un asunto religioso es un asunto médico es un asunto de vida hay que ver si realmente el aborto para salvar una vida se necesita o no se necesita o sea no es un asunto religioso ni un asunto de moral por eso que yo creo que ha sido un error el tratar de mantener de enclaustrar un código un proyecto un código penal pendiente a un asunto del aborto cuando eso se puede diferir para tratar de una ley especial muy bien si usted tuviera la posibilidad de cambiar alguna decisión tomada quizás como presidente de la Suprema Corte de Justicia o en el ámbito personal en su vida que cambiaría y por qué como decisión ninguna y de guardar la razón mire yo lo he manifestado en otras ocasiones pero no tan claramente como lo voy a hacer hoy si algún éxito tuve yo en los 14 años y tanto que tuve en la Suprema Corte de Justicia fue fruto directo e inmediato de mi paso por la Junta Central Electoral aprendí a pesar de que yo venía del sector privado porque mis relaciones siempre fueron con las compañías de seguro fueron con los bancos del sector privado yo era un gerente el tiempo que permanecía en la Junta me ayudó principalmente a trabajar en equipo por eso la decisión en la Suprema Corte de Justicia la mayoría de las veces se tomaron por unanimidad porque yo sabía que había que ceder había que ser tolerante la gerencia fue muy capital pero hay algo que me sirvió a mi como nada y es y lo comentaba el día pasado el criterio político que había que tener para tomar una decisión de la manera siguiente todos todos los altos tribunales del país son políticos por eso cuando yo digo que las decisiones en materia de constitucionalidad son eminentemente políticas es porque todo lo que tiene que ver con la constitución todo lo que tiene que ver con elecciones todo lo que tiene que ver con los poderes públicos son cuestiones políticas y usted no puede tratarle ni darle una solución a un asunto político en ausencia de un criterio político por eso que yo le decía a los jueces de la suprema cuando llegaba un asunto que tenía muchos aires políticos señores manejemoslos jurídicamente pero no olvidemos la realidad política por eso que yo creo que el juez debe de actuar más que conocimiento de la materia que tiene y del caso que tiene de la realidad política existente en un país porque me voy específicamente ahora al tribunal constitucional yo decía los otros días que el único tribunal de la república dominicana que es capaz de poner al país con las patas para arriba se llama el tribunal constitucional porque basta que interprete la constitución como quiere o como entiende la mayoría como entiende la mayoría de los jueces que dice la constitución eso se va a hacer ha ocurrido en Bolivia ha ocurrido en Nicaragua ocurrió recientemente en El Salvador con Bukele que la 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 cámara la cámara la sala constitucional de la corte dijo que podía interpretar la constitución religiosa entonces los jueces no solamente el constitucional los jueces del poder ¿qué criterios específicos deben de tomar al momento de tomar una decisión? si realmente convienen o no convienen a la situación política general ese es el criterio político que debe que debe ver a veces se toman decisiones que usted sabe que no va que no se van a poder cumplir conforme a lo que se cree o en los plazos que debe hacer o que puede trastornar porque esa otra una decisión de un juez puede trastornar todo completamente todo un sistema lo puede trastornar entonces ese es el criterio político yo por eso que digo no me arrepiento absolutamente nada de ninguna de las decisiones que yo tomé y en las cuales tuve incidencia ¿le preocupa a Jorge Suberoiza con la experiencia ya vivida como juez del tribunal de mayor jerarquía hasta entonces porque ahora tenemos un tribunal constitucional esta situación comparando lo que ha acontecido en esos países y la realidad sociopolítica que vive la República Dominicana ¿pero en qué sentido? en el sentido de que se puedan tomar decisiones en esa dirección sí 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 no estamos capos de eso o sea ¿cómo blindamos? ¿cuál sería su recomendación para que como país y como sociedad podamos también establecer controles o medidas para evitar llegar a situaciones como la de El Salvador Bolivia y otros países que están también encaminados hacia ahí que se tenga en cuenta el bien común te va a decir eso es muy muy filosófico muy teórico pero es la mejor respuesta que hay el interés general que hay que tomarlo en cuenta que se ponga siempre por encima del interés principalmente cuando se trata porque no estamos hablando de dirimir conflictos particulares de si tú me debes o no me debes si yo soy dueño de esta casa o no 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 lo que estamos hablando es de una situación que puede incidir en todo la realidad política de la República Dominicana por eso que hablo de que tiene que tener necesariamente el juez debe tomar en consideración la realidad social política del momento que se toma la decisión muy bien mire don Jorge una pregunta muy particular quizás se la han hecho antes o no pero cuál es la condición humana que usted más valora y cuál es esa condición humana suya personal con la que usted no negocia la honestidad en ambas vías en todas la honestidad yo soy un hombre honesto a carta cabal la honestidad muy bien tiene usted algún libro autor favorito ese libro de cabecera o de consulta usted dice tengo esto déjame consultar esta obra mire yo he tenido tantos libros de cabecera pero los cambio y ahora me he enamorado de 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 el 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 infinito en un junco en un junco de Irene Vallejo ahora mismo acabo de estoy leyendo algo sobre el poder y la tecnología mi juventud estuvo muy marcada como yo le decía al principio por José Ingeniero con el hombre mediocre hace una moral sin dogma la simulación en la lucha por la vida fueron obras que nos marcaron marcaron a una a una juventud completa y le tocó vivir también el trance de la dictadura la revolución hasta lograr esta nueva etapa de estabilización democrática usted me decía fuera de cámara que iniciando sus estudios universitarios justo el día antes recibió verdad ganó un libro y demás pero eso lo marcó aparentemente esa pausa por un tema social político de nuestro país mire a mí me tocó yo he sido protagonista no participante de una manera o de otra por ejemplo cuando yo me entero que mataron a Trujillo yo fui a buscar mis notas del octavo curso o sea que ya yo pasaba al liceo a la secundaria yo estudié todos mis estudios fueron todos mis estudios desde la primaria secundaria universitaria fueron entidades públicas bueno yo no puedo decir ahora que yo estudié en el colegio tal no 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 yo estudié en la escuela en Harvard en la escuela Julia Molina en Ocoa después en el liceo Núñez de Cáceres en Ocoa y la universidad autónoma de Santo Domingo y con mucho orgullo y con mucho orgullo y creo que ha sido bien formado ha sido muy exitoso y eso al final los resultados los vemos y le agradecemos también por sus valiosos aportes a nuestra sociedad entonces esa etapa en toda esa etapa han sido experiencias acumuladas pero la realidad de hoy se impone por eso es que yo creo que hay que hacer una revalorización completa todos debemos involucrarnos en que las cosas funcionen mejor ¿qué ha pasado? a mi modo de ver yo comentaba con un grupo de amigos el día pasado ¿cuál ha sido la falla de nosotros? de todos nosotros a mi modo de ver la falta de referentes morales nosotros no tenemos líderes políticos hace 15 años hace 20 años en cualquier partido político o reformista en el PRD en el en el PLD en cualquiera de ellos encontraban 5 o 6 personas que pudieran ser presidentes de la república y en la misma sociedad en la misma sociedad teníamos personas que eran referentes morales que había que tomarlo en cuenta pero nos quedamos sin símbolos creo que es la expresión nos hemos quedado sin símbolos nos hemos quedado sin guía a quienes vamos a seguir los políticos han desempeñado su papel como políticos pero no son referentes yo creo que una de las cosas que peor le ha pasado a la sociedad dominicana y donde perdimos un poco el rumbo quizás por el cambio de época fue cuando se perdieron las ideologías nosotros nos criamos con una ideología pero no nos dimos cuenta en que momento la perdimos mi formación fue una ideología tomando en cuenta ese proceso de la guerra fría usted era de este lado usted era de aquel lado pero eran ideologías que mantenían que mantenían a uno que era posiblemente no la razón de vivir de cada uno pero por lo menos la razón del comportamiento de uno porque no se concebía que una persona con una ideología determinada tuviera un comportamiento diferente para votar a de tal forma a propósito de eso ¿cómo evalúa usted la situación actual del sistema de partidos políticos y de la situación sociopolítica del país? yo creo que los partidos políticos no nos han dado el mejor ejemplo el transfugismo principalmente el cambio de un partido a otro eso yo no creo que ha sido un buen ejemplo que es cuestión de época bueno y eso es otra cosa lo que pasa es que es muy difícil juzgar a mi edad y mi tiempo lo que está ocurriendo ahora con una formación donde nosotros pensábamos una juventud que pensábamos que era muy importante usted pertenecer a un club deportivo o cultural o de lectura o una peña pero y eso se perdió cuando yo vine aquí a la capital a estudiar aquí había un grupo lo recuerdo ahora perfectamente se llamaba el grupo La Máscara que se hacían cineforo principalmente en el teatro Olimpio usted no había nacido en esa época que estaban apalincados con el leonor que estaba en la Padre Bellini ahí se hacían se presentaban películas determinadas y se estudiaba ese grupo La Máscara entonces comentaba se quedaban una, dos horas tres horas comentando las películas entonces había razones culturales para vivir pero la misma ausencia de lectura hoy en día hoy no se lee No, los jóvenes tienen una cierta patía ahora disfrazan la lectura digital y ahí se pierde mucha concentración pero ahora quizá hay otros referentes don Jorge por eso le preguntaba lo del auge de la música urbana que a veces esos referentes no van acorde con los valores que recibimos en nuestras casas y en ese sentido debo preguntarle ya como pregunta de cierre a propósito de que ya Misael está como un guardia vigilante haciéndonos señas ¿cuál es el legado que le gustaría a usted dejar a nuestro país? ¿cómo le gustaría ser recordado? y esta pregunta ya no puedo dejar de hacerla ¿con qué sueña aún? ¿qué le falta por cumplir? ¿qué meta por realizar a Jorge Subero visa? Mire lo que yo quisiera que la gente me recuerde como un servidor público que trató de hacer las cosas bien hechas ya se juzgará si tengo razón si se dice bien y si dice mal pero ese es mi legado eso es lo que yo aspiro que las cosas se pueden hacer bien yo no tengo y esto lo voy a decir quizás por primera vez en público yo no tengo absolutamente nada que agradecerle a nadie pero nadie tiene absolutamente nada que agradecerme a mí yo no le hice un favor a nadie como nadie me ha hecho ningún favor a mí bien ese sueño esa meta pendiente por cumplir bueno ya a mi edad es no meter la pata en los años que me queden yo creo que eso porque basta con que al final se realice una mala actuación para que se dañe todo lo que anteriormente se hizo que Dios me ilumine en seguir creyendo que soy un hombre honesto amén don Jorge de verdad que un honor Dios le bendiga y le continúe llenando de sabiduría de salud y de muchos éxitos porque el éxito como bien usted señalaba es algo muy subjetivo es algo muy personal muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos por esta conversación tan abierta tan genuina con nuestra audiencia a ustedes gracias por acompañarnos cada domingo les recuerdo que aquí la opinión es de todos hasta la próxima muchísimas gracias chau chau